Bueno, Presidente, vamos a presentar a continuación a una mujer digna de la patria, a una compañera vocera de la juventud del Estado de Aragua, nuestra compañera Aurora Paredes. ¡Que viva Aragua! Bueno, Presidente, ¿le puedo hablar acá? Para no darle la espalda a ninguno. Estoy aprendiendo, puse, escribí en papel reciclado. Bueno, Presidente, las mujeres jóvenes, patriotas, luchadoras, comprometidas, estamos una vez más mostrando nuestro profundo y radical apoyo ante este nuevo ataque de la derecha internacional. No vamos a permitir que ninguna organización, que ninguna carta democrática y que ningún fulano almagro quiera burlarse de nuestra soberanía, de nuestra inteligencia, de nuestra democracia y de nuestra independencia. Es una burla al pueblo, es un irrespeto a nuestro país. Y es un irrespeto que se da en nuestro país y todavía se sigue dando en todos los países del mundo. Venezuela es el principio para que se deje de dar, tanto acá como en todos los países. La derecha universal está desesperada y dará sus últimos golpes, los más fuertes, los más violentos, los más descarados y los más cínicos. Las mujeres jóvenes de esta patria estamos con usted, estamos otra vez aquí acompañándolo y vamos a estar con trabajo, con lucha, con disciplina, siempre acompañando este gran proyecto político, esta bella idea, este bello sueño. Y por supuesto, no solamente por las mujeres jóvenes voy a hablar, voy a hablar por las mujeres y por los hombres patriotas. Ahora, le agradezco mil veces, se lo han dicho y mil veces se lo dirán. Muchas gracias por asumir el liderazgo de este país, el liderazgo de este partido, el liderazgo de este sueño, presidente. Muchísimas gracias por todo. Así es, son las mujeres patriotas, las mujeres jóvenes de nuestro país. Pero asimismo, vamos a tener a un compañero dirigente de la juventud trabajadora, de la juventud que está día a día en las fábricas. Ese es el compañero Edwin Labrador. ¿Dónde está la juventud rebelde? ¿Dónde está la juventud patriota? Presidente, permítame darle un saludo de obrero a obrero. En este momento, gracias al comandante, porque gracias a él es que es un obrero que está aquí hoy hablando, un joven trabajador. Permítame levantar la voz de aquellos todos y todas las trabajadoras que se encuentran en la fábrica, que se encuentran en los portones, en los centros de trabajo, luchando por una patria mejor. Presidente, quería transmitirle que a través de la fundación de la Unión Nacional de Jóvenes Trabajadores, que se dio en octubre en los patios y talleres del Metro de Caracas, empresa a la cual pertenezco y soy dirigente sindical de dicha empresa, y me siento muy orgulloso que usted haya participado en ese sindicato, es referencia para los jóvenes trabajadores, porque el presidente, cuando era un joven, se encontraba en los años 1997, luchando por las justas reivindicaciones de la clase trabajadora. Presidente, nosotros hemos venido desempeñando un cronograma de trabajo acordado en dicho Congreso que nos ha permitido realizar un despliegue a nivel nacional. Hemos recogido propuestas muy importantes, tales como la creación de la taquilla única para los proyectos productivos de la juventud, que nos permita simplificar todos los proyectos. También hemos decidido, en asamblea permanente, no hemos incorporado al Congreso de la Patria, que los jóvenes trabajadores se declaran en rebeldía, y que no pretenda ninguna potencia internacional venir a pisotear la patria de Bolívar. Y le decimos a la oligarquía, a aquella moribunda oligarquía patria, que si se prende un pedo, con Maduro nos restiamo. Cada empresa, en cada fábrica, en cada portón, en cada puestico de buhonero hay un patriota. Y si se come en la luz, con mi colón nos restiamo. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Así es, camarada, compañero de la juventud trabajadora. Y ahora, vamos a escuchar, compañero presidente, la lectura y pronunciamiento de la juventud comunitaria, por parte de nuestra vocera y compañera, Erika Vázquez, en rechazo a las acciones ingresistas de la Organización de los Estados Americanos en la OEA. Buenas tardes a toda la juventud patriota de Venezuela. Este pronunciamiento inicia de la siguiente manera. Por fortuna, he visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Cito palabras de nuestro libertador Simón Bolívar, en una carta dirigida a Juan Bautista Irving, agente norteamericano, en 1819. Presidente, nosotras y nosotros, los hijos e hijas de Bolívar, que decidimos enarbolar las banderas de lucha y combatividad, pero también las de la paz, tenemos viva la determinación de derrumbar las cadenas imperiales. Nuestro comandante Chávez nos reafirmó las razones de lucha, avivó el fuego patrio en cada uno de nosotros y nosotros, nos impregnó de altruismo y ganas de motivar a nuestros pueblos hermanos a luchar por la libertad, por volvernos soberanos y ser nosotros los constructores de nuestra propia historia. Esta juventud ha decidido continuar el tránsito en el sendero a la independencia definitiva. Hoy más que nunca nos sentimos poderosos porque hemos sido dirigidos e ilustrados por hombres como nuestro comandante y como usted, que ha resistido grandes ataques de la derecha, de los títeres del imperialismo. Es por esta razón que nos pronunciamos frente al hecho indignante ocurrido el día de ayer, donde el nefasto secretario general de la OEA amenaza a Venezuela a petición de representantes de lo más rancio que gobernó de manera fatal nuestra patria en el pasado. El señor Almagro cree estar tranquilo y democrática, la respaldan varios expresidentes, expresidentes como De la Rúa, quien huyó en un helicóptero de la Casa Rosada dejando en Argentina un pueblo en pobreza. Argentinos asesinados, no le titubeó el pulso para dejarlos e irse. Otro expresidente que los respalda es el paraco Uribe Vélez. Este hombre no necesita presentación. Todos sabemos quién es y el odio que le tiene a nuestro país, el celo que le tiene a nuestras ganas de ser libres. Nuestro empeño ha de decirlo. Este hombre lleva el peso de la mayor fosa común que ha existido en el mundo. Como juventud, quisiéramos saber, ¿dónde estuvo el señor Almagro y en la calle Ramos Alup el 13 de abril de 2002, durante el golpe de Estado en Venezuela? ¿Dónde estuvo el señor Almagro durante el golpe petrolero en diciembre de 2002, cuando la supuesta meritocracia detuvo la producción de petróleo y por tanto sometió al pueblo a una situación de hambre y violencia? ¿Dónde estuvo el señor Almagro pronunciándose frente al asesinato de nuestro joven Marti Robert Serra? No preguntamos dónde estuvo el señor Almagro durante las guarimbas, porque ya lo hemos visto del lado de quienes asesinaron al pueblo. Ya lo dijo nuestro comandante Chávez en 2009, ¿para qué sirva la OEA? No solo es que no sirve para nada, no es que le sirve a los intereses del imperio, a los intereses hegemónicos del capitalismo mundial. Y eso hay que denunciarlo. Hoy queremos decirle al mundo que la juventud venezolana se encuentra en pie de lucha del lado de la revolución bolivariana, porque en revolución esta generación de oro logró retomar la esperanza, que fue negada a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y abuelos. En revolución esta juventud logró el derecho a la educación, siendo uno de los países con mayor matrícula a nivel mundial. En revolución el deporte venezolano ha alcanzado la altura y el reconocimiento como nunca antes. Tenemos acceso a la ciencia, a la tecnología, a la cultura. En revolución miles y miles de jóvenes han logrado el derecho a la vivienda. Y lo más importante, en revolución tenemos el derecho a soñar. Al presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente obrero, le decimos que cuenta con todos nosotros, con toda esta muchachada. Con fuerza le decimos que seguiremos adelante junto a usted. Y tenemos certeza de que... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El presidente de las mujeres, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva la juventud de la patria! ¡Que viva el amor de la juventud a la patria! ¡Que viva! Bienvenido, bienvenida, muchachos, muchachas y no tan muchachos que también están aquí. Bienvenidos todos a su casa. Hoy he convocado también para saludar con la sonrisa de ustedes, con sus canciones y sus consignas, saludar a todo el pueblo de Venezuela, que estamos en cadena nacional de radio y televisión. ¡Vamos a gritar una consigna! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Somos juventud que te va a dar la pelea! ¡Oea, oea, oea! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Somos juventud que te va a dar la pelea! ¡Oea, oea, oea, oea! ¡Somos juventud que te va a dar la pelea! El brillo de la juventud hoy se ha paseado por toda la ciudad de Caracas. La juventud de los liceos, de la organización bolivariana estudiantil. ¡Que viva la OVE! La juventud de las universidades vuelve aquí a su palacio. ¡Que viva la juventud universitaria! ¡Somos juventud universitaria! ¡Somos juventud universitaria! ¡Somos juventud universitaria! ¡La misión de jóvenes, Robert Serra! ¡Los recreadores, recreadoras! la juventud desde los movimientos políticos del gran polo patriótico y todo el congreso de la patria de la juventud bienvenidos, abro mis brazos para recibirlos con amor con compromiso es un tiempo para mantener la conciencia de la juventud movilizada activada en creación permanente es un tiempo para que ustedes salgan a defender la verdad de Venezuela y el derecho que tiene la juventud a que se respete la independencia la soberanía y la paz de nuestra patria hay una juventud patriota, bolivariana, chavista hay una juventud con valores humanistas hay una juventud que se está forjando en los valores del socialismo del siglo XXI quienes de ustedes quieren construir el socialismo del siglo XXI una juventud anticapitalista una juventud antiimperialista con valores y con mucha energía también aquí tienen, miren, un remolino aquí un remolino de jodedores ahí por aquí tienen un rato empujándose entre las banderas saludo a la comunidad sexodiversa a la comunidad sexodiversa presente a los movimientos sociales, colectivos la gente que moviliza su fuerza he escuchado con mucha atención a esta compañera, por favor Erika Aurora Erika y Erwin aquí están aquí está la juventud universitaria la juventud trabajadora la juventud del barrio aquí están los jóvenes y agradezco los conceptos las ideas que han venido a expresar a nombre de todos ustedes y agradezco el apoyo apasionado que me dan como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en esta hora de amenazas y de agresión imperialista y yo llamo en primer lugar a la unión de la juventud en el liceo en la fábrica en el barrio en la universidad la unión es la conciencia la unión es la alegría la juventud tiene que ser conciencia y alegría movilizada permanentemente en defensa de su derecho al futuro ustedes ya conocen el futuro porque son dueños del presente a nuestra generación nos robaron el presente y nos quisieron robar el futuro y gracias al comandante Chávez conquistamos el derecho al futuro y ahora le entregamos a ustedes la generación joven esta patria en pleno uso irrenunciable de su soberanía de su libertad libertad una patria libre libre hacia afuera no dominada por ningún imperio ni por la OEA ni por la basura del secretario general Luis Almagro Almagro Gojón Almagro Gojón una patria libre hacia adentro una patria libre hacia adentro donde ustedes puedan ejercer plenamente su libertad para crear para trabajar para estudiar para expresarse con un pueblo protagónico de la democracia verdadera no de la democracia representativa de élites y de cúpulas como la democracia que quiere reinstaurar la falsa democracia burguesa que quiere reinstaurar Ramos Alup y la mayoría circunstancial de la oligarquía es una democracia libre y verdadera una juventud libre de verdad como ustedes 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 se sienten que son una juventud libre ustedes quieren crecer y desarrollar un país libre y democrático pues defendamos la libertad de la patria ahora y hoy porque si el imperialismo norteamericano a través del secretario general de la OEA por petición apátrida de Ramos Alup lograran intervenir Venezuela nos tocaría iniciar una resistencia histórica que nos llevaría una batalla hasta la victoria final de nuestro pueblo ante las fuerzas imperialistas y la juventud tiene que tener claro que estamos defendiendo la libertad de un país la patria no se vende la patria se defiende la patria no se vende la patria se defiende la patria no se vende la patria se defiende y se defiende para que siga siendo libre soberana democrática y para construir la felicidad social de la que nos habló el libertador en su proyecto histórico en el congreso de angostura construir la libertad hacia adentro significa educarse cada vez más y mejor forjar valores cada vez más profundos en el amor a la vida formarse como juventud libre significa tener claro los derechos y los deberes que tiene la juventud la juventud venezolana muy 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 a desdicha de la carta del señor Almagro la juventud venezolana por primera vez tiene libre acceso a la educación a todos los niveles de manera gratuita y con una educación de valores y de calidad nunca antes hubo una juventud en esta tierra que tuviera las condiciones y las oportunidades que tiene la juventud hoy para estudiar para crecer para desarrollar sus facultades físicas espirituales la cultura nacional nunca antes saludo a la juventud muy indígena de venezuela hermanos pueblos indígenas nunca antes nunca antes muchachos muchachos que todavía falta más claro que sí siempre que uno escala un logro histórico social económico vienen vienen las nuevas tareas hay que mejorar la calidad educativa hay que transformar los programas de estudio para formar a la juventud para el trabajo para el desarrollo económico articularlos desde ya articularlos desde ya desde que uno empieza en el liceo ministro de educación tome nota ministro de educación universitaria tome nota necesitamos una revolución educativa en los liceos y universidades del país una revolución de la calidad una revolución de los valores y una revolución práctica ministro rodulfo pere ministro jorge arriaza tome nota esto es una orden carajo de fiel cumplimiento nuestro muchacho nuestro muchacho nuestro muchacho desde que entran a los liceos deben ser en la educación libre humanista que impartimos desde el primer año hasta el quinto o sexto año en los casos de educación técnica deben aprender bueno todas las ciencias todas la biología la química la matemática los idiomas el inglés el portugués el francés el castellano claro la historia universal la historia patria también puericultura ya eso no lo dan verdad ahora desde el primer año debemos aplicar las enseñanzas del maestro simón rodríguez así como levanten la mano los estudiantes de los liceos 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 ove 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 los liceos muchachos ustedes tienen por lo menos una semana educación física verdad a veces hasta dos veces a la semana creo que también hay educación premilitar no importante todo el mundo tiene que estar preparado para la defensa de nuestra patria ahora nosotros debemos tener yo diría sin exagerar casi diariamente la educación la llamaban antes educación aristóbulo el profe 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 antes la llamaban educación para el trabajo el concepto correcto en Simón Rodríguez en Bolívar y en Chávez es la educación desde el trabajo en el trabajo en la construcción con las manos en la creación con las manos del producto de la tierra de la fábrica de la ciencia de la tecnología como puede ser que sigamos formando jóvenes en el academicismo en la repetición del libro tenemos que formar jóvenes en la tierra en el trabajo desde el trabajo produciendo una revolución productiva en la educación y desde la educación aprender haciendo y hacer aprendiendo ustedes están de acuerdo en ese concepto bolivariano y Simón Rodriguiano yo les pido apoyo a la OVE Carlito Quintero presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media dame una opinión Carlito un micrófono para Carlito tenemos que tener los huertos en los liceos tenemos que tener la producción de semillas en los liceos tenemos que tener diversas instancias desde el primer año cuando el muchacho se gradúa de bachiller en ciencias en humanidades o técnicos ya sepa con sus manos producir trabajar y sea un hombre y una mujer integral útil para la sociedad Carlito que se está haciendo Carlito si presidente buenas tardes a toda la población en general al pueblo de Venezuela en este momento tenemos 4 mil unidades de producción desde la educación media y la unidad primaria 4 mil liceos y 4 mil unidades habla habla porque escuelas instituciones educativas entre escuelas pero eso está marchando o está a medio marchar dime la verdad Carlito como está eso en los liceos como están los huertos como está la producción de semillas a media marcha a media marcha porque está a media marcha si es una prioridad que yo he establecido como presidente de la república porque está a media marcha ministro eso tiene que estar full marcha nos hace falta presidente presidente tenemos algunas debilidades en muchas unidades educativas porque se da el trabajo se cumple pero en la hora de la producción total tenemos algunos desniveles entre los alrededores de nuestro liceo que interfieren con nuestra producción y se las llevan nos están robando algunas unidades educativas en las cuales han tenido un trabajo y donde está el poder popular los consejos comunales la milicia la policía nacional debemos integrar todo el poder de la revolución y es una tarea esencial del ministerio de educación garantizar liceos productivos integralmente seguros debemos debemos ser capaces de aprender de lo que hemos hecho por eso yo decía muchachos que hemos llegado a un nivel muy alto de matrícula alto ya estamos rondando el 90% a nivel global de la educación venezolana es el nivel de matrícula más alto después de la matrícula cubana Venezuela tiene el segundo nivel de matrícula más alto de toda América Latina y el Caribe educación gratuita y cada vez más de calidad ahora cuando hablemos de calidad busquemos la sustancia ¿cuál es la revolución más urgente que necesita Venezuela? la revolución económica productiva ¿y quién puede hacer esa revolución económica productiva? la juventud venezolana a nombre de todo el pueblo ustedes son los protagonistas presentes y futuros de una revolución económica que lleve a la prosperidad y a la riqueza social colectiva Venezuela lo mismo en las universidades hay universidades que tienen grandes campus llaman los campus universitarios y si no los tienen yo se los doy recientemente vinieron los estudiantes universitarios aquí y le aprobé 106 proyectos productivos 900 millones de bolívares así que tenemos que avanzar con la alegría que ustedes llevan en su alma diariamente con la creatividad en un proceso de elevación de la calidad educativa concreta real la calidad educativa se comprueba en lo que somos o no somos tenemos que profundizar la lucha contra los antivalores consumistas y violentos del capitalismo es la segunda gran tarea de la juventud cada vez que sale un muchacho con una pistola a matar o secuestrar es una derrota que sufre la juventud y la patria futura ustedes están de acuerdo con esa visión ni ese sentimiento porque saben ustedes que desde hace mucho tiempo hay un bombardeo brutal de los antivalores el que más vale es el que tiene la pistola aquí el más malote pues no puede ser nosotros tenemos que cambiar esos antivalores y empezar a asumir los valores del respeto a la vida de la solidaridad del verdadero humanismo del trabajo colectivo superar los antivalores de la violencia profundizar en la práctica los valores de la paz de respeto a la vida y eso se puede lograr es a través de la cultura del deporte del teatro de la música de la poesía de la práctica del amor de la práctica del amor de la recreación ecológica saludable así que son las grandes tareas de la juventud liceísta universitaria y las grandes tareas de los jóvenes del barrio es apuntalar los proyectos culturales económicos en la comunidad dentro la inversión a través de la gran misión jóvenes de la patria Robert Serra ahora para que todo eso sea posible necesitamos defender la independencia y la paz de Venezuela la independencia y la paz de Venezuela por eso yo recibo esta marcha toda esta marcha que ha recorrido Caracas con su alegría sus consignas y su fuerza moral la recibo como una marca hoy se inicia primero de junio bienvenido junio welcome junio ha llegado ha llegado el mes número 6 del 2016 Aristóbulo jorge rodulfo rodulfo bérbido compañera yo yo hoy primero de junio declaro y llamo y convoco a todo el pueblo de Venezuela a todos los líderes honestos de la América Latina y del Caribe a todos los movimientos sociales progresistas de izquierda revolucionaria a declararse campaña permanente para derrotar la intervención imperialista contra Venezuela la juventud en primer lugar que ama de verdad quienes de ustedes tienen cuenta Facebook como le dicen ustedes a Facebook quienes tienen cuenta Care Libro vamos a hacer una red Care Libro pues propongo como empezamos hoy mismo arranco yo una red mundial Care Libro que arranque desde Venezuela quienes tienen cuenta Twitter quienes tienen Instagram quienes tienen Snapchat quienes tienen teléfono quienes mandan mensajitos quienes tienen Whatsapp dame tu número de Whatsapp ¿quieren mi número de Whatsapp? 00 00 00 2016 2000 siempre bueno muchachos escuchenme bien escuchenme escuchenme hoy vamos a arrancar vamos a probarnos el mes de junio yo los invito a venir otra vez acá el 30 de junio para que hagamos un balance de este plan ¿si va? ¿como están los aprendices del INSE? vamos a hacer un plan de 30 días Aristóbulo vicepresidente ejecutivo no maestro no él ¿como se dice? lo primero que vamos a hacer tomen nota en su alma a partir de hoy vamos a mandar videos mensajes fotografías escritos sobre la verdad de Venezuela explicándole al mundo la verdad de los estudiantes universitarios de los liceos de los aprendices de los jóvenes del barrio de los centros de trabajo de la fábrica a todos los jóvenes de España de Europa de los Estados Unidos de Argentina de Brasil de Chile de América Latina del Caribe en español yo le voy a echar pierna yo voy a colgar en mi red de Carre Libre en Facebook todos los días como lo estoy haciendo pero ahora va a ser más disciplinado videos y voy a reproducir los mejores videos que ustedes saquen para que corra por las redes sociales toda la verdad de Venezuela y rompamos la campaña de guerra sucia que hay en el mundo contra la patria de Bolívar es lo primero SIVA no se oye SIVA aprobado entonces primera línea arrancamos hoy tú eres estudiante ¿de qué grado? quinto grado mira hasta un niño de un colegio ¿dónde están los estudiantes de los liceos? segunda tarea hay que estar en las calles todas las semanas de manera creativa aquí tenemos un grupo de Comunicalle ¿verdad? era el grupo que estaba cantando Comunicalle ¿no? Pato el pacto pero estaba la gente de Comunicalle también mosca ahí pues para que toquemos un rato vamos a bailar al final de este evento segundo Comunicalle pacto recreadores movimiento teatral misión Sucre misión Riva escuela de circo aquí del nuevo circo para ver lánzale ahí para ver cómo es la cosa mira la escuela de circo uno dos uno dos tres ajá mira 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 la alegría el arte el color eso somos nosotros nosotros somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte dijo el comandante Aquimiro Cabaldón hace 50 años segunda tarea juventud de la patria recorrer las calles visitar los liceos universidades los barrios casa por casa pararse en las avenidas en los semáforos y llevar ustedes el papel el volante el afiche el cartelón y la palabra llamando al pueblo de Venezuela la unión nacional para defender la soberanía y la paz de la república llevando la verdad en cada familia en cada comunidad en cada calle en cada avenida ustedes me van a apoyar y ayudar en eso bueno esa tarea también se las dejo a ustedes a los dirigentes está el potro Álvaro no está el potro Álvaro y que está haciendo el potro pila potro pila deja la dispersión prepárate para cantar pues vente para acá prepárate para cantar pues potro potro tú escuchaste la segunda tarea que le di al pueblo a la juventud ir a las calles a los semáforos a los barrios a los liceos con el volante pero entonces hay que redactar los contenidos Mervyn Maldonado ministro de la juventud y el deporte hay que redactar los contenidos hay que hacer los contenidos la gráfica poner las cosas bonitas ustedes pueden agarrar por lo menos un sábado en todo el país el frente Francisco de Miranda entre otros y domingos también y hacer una rumba en un barrio dale ahí ritmo de rumba para ver pa 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 al son de la clave ustedes pueden ir a una jornada y llenar de murales el país jornadas integrales de cultura deporte hay que tomar la iniciativa Mervyn Pedro Infante con la cultura el deporte Freddy Ñañe con su atomizador donde están los grafiteros cuantos grafiteros vinieron para acá mira aquí están los muchachos grafiteros donde están los patineteros con su patineta con su grafite con su mural con su afiche con la alegría con la música con el baile con la fuerza que solo tiene la juventud bolivariana chavista y patriota de Venezuela mira no deja las cámaras interrumpen la cámara camarada ponte más a la izquierda estás muy a la derecha ponte más a la izquierda no a tu derecha perdón a tu derecha tu derecha es mi izquierda segunda tarea la entendieron la comparten están de acuerdo aprobado pues a las calles con la cultura los murales el deporte mira Carlito se le acaba de ocurrir una idea y creo que es la idea Carlito echa para adelante la idea un micrófono Carlito ahora no quiere hablar vale se nos puso tímido el presidente no crean nunca propongo presidente un gobierno de calle juvenil que abogue por la juventud por la educación por la cultura y por el deporte toda la semana a partir de hoy una propuesta propuesta de Carlos Quintero presidente de educación media aprobada esa segunda línea vamos a llamarla gobierno de calle juvenil es que la juventud sale a la calle con cero burocracia cero politiquería creación creatividad rebeldía en la calle y los que no somos tan jóvenes nos sumamos a los jóvenes también a Aristóbulo nos sumamos los que no somos tan jóvenes aunque tenemos el alma pura fresca viva joven porque siempre hemos sido jóvenes y porque hemos sido leales a los sueños que tuvimos en las primeras edades de nuestra vida cuando a los 13 años nos incorporamos al movimiento bolivariano revolucionario que en las calles de Venezuela se levantaba ya bueno vamos a darle la palabra al profe el profe mira que pensamiento tan bonito el profe el profe el profe el profe viva la patria viva mira el maestro Prieto decía que la juventud es una enfermedad que no se cura con los años presidente y no se nos curará jamás dale ahí pues tercera tarea pues son tres ¿cuál es la primera? las redes comunicacionales las redes comunicacionales en las redes se me olvidó que ustedes llamen a la radio porque las radios del país la gran mayoría están todos los días están todos los días mira compradas por la oligarquía atacando guerra psicológica guerra psicológica pero ustedes pueden llamar a todas las radios cien llamadas doscientas llamadas trescientas llamadas un millón de llamadas para defender la verdad de la juventud de la revolución que nadie calle a la juventud segunda tarea gobierno de calle juvenil ir a hacer los murales el despliegue calle por calle semáforo por semáforo casa por casa el patinetero el deportista el malabarista el payaso la payasita todos en la calle la cultura el trovador el bailarín el bongocero todos a la calle pues lo dejo en manos de ustedes la creatividad de ustedes tercera línea ¿no? en todos los estados que estamos estamos aprobando todos los estados el compañero me dice estado por estado es que las decisiones que estamos tomando es para llevarlas a todo el país todos los estados todos los municipios todos los barrios todas las comunidades en tercer lugar durante el mes de junio tercer lugar juventud 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 garantía de la patria futura futura un saludo a la UNES a la UNES 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 ahora tercera tarea este sol está candela compadre hoy está más candela con más calor que ayer y ayer fue fuerte no debemos estar menos de 40 grados centígrados que dice el ministro de ciencia y tecnología que mide la temperatura 39 grados centígrados porque acá me pegó un vientecito suave tercera tarea organizar marchas movilizaciones de fuerza con todos los liceos, universidades y jóvenes del barrio en todas las comunidades del país a partir del próximo sábado el gran polo patriótico y el congreso de la patria han convocado el sábado 4 a grandes movilizaciones en todos los estados contra el secretario general de la OEA el títere del imperialismo, Luis Almagro en contra de la intervención de la derecha mundial y por la paz y la independencia de Venezuela la juventud debe sumarse el próximo sábado en las calles de todas las capitales del país por allá por los años 60 había una consigna que vino desde la revolución cubana y recorrió todos los campos aquellos 60 los 60 del mayo francés los 60 de la revolución cubana del Che Guevara, del rock and roll del rock los 60 del movimiento hippie mundial los 60 de la lucha contra la guerra en Vietnam la guerra imperialista había una consigna que decía estudiar y luchar había otra consigna que decía estudio, trabajo y fusil cúmplase como dice el camarada estudio, trabajo y fusil yo les digo a ustedes muchachos estudiar mucho formarse mucho seguir avanzando son la única generación que ha tenido oportunidad masiva de acceso a la educación pública garantizada por el Estado y la revolución aprovechen esa oportunidad y vayan articulándose en el trabajo para que al graduarse de técnicos superiores al graduarse en las distintas instancias de formación como bachilleres técnicos superiores o universitarios profesionales ustedes tengan encaminado ya valga la redundancia el camino tengan hecho el camino para su labor profesional útil, productiva para la patria estudiar mucho y formar valores en el estudio conocimiento no son unos robots no podemos ser robots de nadie tenemos que ser hombres y mujeres críticos conscientes que tomemos decisiones por voluntad propia que nadie nos manipule para poder ser un pueblo libre hay que ser un pueblo culto y educado como decía el apóstol José Martí y eso es lo que estamos forjando nosotros un pueblo culto educado para que sea un pueblo verdaderamente libre y ninguna oligarquía jamás vuelva a dominar al pueblo de Venezuela y en ese camino y en ese camino vamos mira empeñados trabajando todos los días estudiar luchar todos los días no bajen la guardia es como que uno está en un ring de boceo no hay ningún boxeador por aquí aquí el único boxeador es el Potro Álvarez Potro ponte aquí al lado vamos a boxear ven acá Potro por ejemplo yo estoy un ring de boceo con el Potro levanta la guardia no vale pero así no se pelea Potro así Potro entonces mira yo le lanzo aquí muévete se va a dejar pegar no te digo yo este Potro este Potro mira Potro ponte la pila aquí ve lanza algo lanza lanza otro tuco mira este truco que aprendí yo no vale se sabe el truco tú lanzas abajo aquí él baja un poquito la guardia y le metes aquí ahora fíjense ustedes no podemos bajar la guardia y tenemos que movernos como un peso pluma tenemos que estar en pie de lucha siempre con la palabra con la conciencia con la movilización en la calle con la bandera con el afiche con el volante cuando nos toque ir a votar otra vez no se puede quedar nadie en la calle hay que ir a darle una paliza y una elección a esta gente y retomar el camino de las victorias electorales hacia el futuro le corresponde a ustedes esa tarea y si algún día que no debe llegar nos tocara tomar un fusil que la patria toda tome ese fusil y vayamos al frente a defender esta tierra sagrada de los libertadores de Huaycaipuro estudiar y luchar formarse en la lucha la mejor escuela de la vida es la calle la lucha el trabajo ahí es donde uno se forja de verdad hay que combinar el estudio el conocimiento científico académico histórico científico cultural con la calle con el trabajo aprender como se bate el cobre ir a buscar al que sufre y aprender de su sufrimiento y llorar con el que haya que llorar su dolor y decirle vamos juntos tu dolor y el mío a construir una esperanza posible para esta patria unir el dolor y la esperanza diaria en la lucha en la lucha estudio trabajo lucha y fusil un pueblo preparado para defender esta tierra se lucha así se lucha se lucha se lucha así se lucha se lucha así se lucha así excelente yo soy yo soy somos una sola cosa pueblo presidente presidente pueblo yo los amo jóvenes de la patria y quiero que el amor compartido se transforme en lucha en cultura en educación en trabajo en revolución que es la palabra más grande que puede resumirlo todo cuanta fe tuvo nuestro comandante supremo Hugo Chávez en la juventud fue Chávez quien habló de la generación de oro y fue el comandante Hugo Chávez quien abrió las compuertas del siglo XXI para Venezuela y fue Chávez quien le dejó esta patria libre esta patria humana y soberana a ustedes jóvenes tenemos que darle las gracias es a Hugo Chávez Fría que le abrió las compuertas del siglo XXI a la juventud y les dio el presente y el futuro en sus manos y somos nosotros y ustedes muchachas quienes tienen en su mano la oportunidad de hacer historia esto que ustedes están viviendo y haciendo es historia una vez piensa que hubiera hecho yo si hubiera vivido en los tiempos de Huaycaipuro hubiera sido leal a Huaycaipuro o lo hubiera dejado solo subir una máquina del tiempo y hubiera tocado ese botón hace tiempo para ir a combatir al lado de Huaycaipuro y vivir con él y morir con él y vivir por él y morir por él que viva Huaycaipuro y los pueblos indígenas uno a veces piensa como fue la época de la independencia gloriosa y que hubiera hecho yo que hubieras hecho tú y tú si un día te dicen por ahí viene Bolívar por ahí viene José Félix Rivas Antonio José de Sucre está llamando jóvenes para la batalla Miranda ahí viene cabalgando desde la Huayra héroe de Francia y de la revolución que hubiéramos hecho si Zamora hubiera llegado en este tiempo no tengo duda que la inmensa y total mayoría de la juventud venezolana y de nuestro pueblo si tuviera la oportunidad de vivir un tiempo como ese le daría su amor su pasión y su vida a la causa de Bolívar de Zamora de Francisco de Miranda de Antonio José de Sucre de Rafael Urdoneta tiempos de historia hemos vivido historia gloriosa de la nueva independencia de América Latina y el Caribe y tenemos que estar a la altura de los tiempos de historia que nos está tocando vivir o que puedan venir para la patria venezolana a la altura y sentirnos que siendo leal al proyecto del comandante Chávez y estando al frente de esta revolución nosotros cumplimos el sueño más grande de cualquier generación que es sentirse parte del ejército de Huaycaipuro de Bolívar de Zamora de Miranda somos nosotros somos nosotros con esa bandera que en la árbola de oro primero allá bandera gloriosa amarilla azul y roja de los ejércitos libertadores esa es la bandera nuestra y debemos ser leales con la propia vida a la causa de Venezuela y decirle a los títeres del imperialismo y a quienes quieran intervenir Venezuela Venezuela se respeta a Venezuela no la toca nadie Venezuela es tierra sagrada de los libertadores ayer despedimos mayo bye bye mayo thank you very much mayo como se dice en inglés mayo thank you very much mayo bye bye may cuando nos vimos con la clase obrera el primero de mayo con un sol como este teníamos la sequía más brava de la historia de Venezuela estábamos a unos centímetros del colapso de Guri y yo le pedí a nuestro Dios creador a nuestro Dios creador desde la oración profunda de mi corazón y a nuestro Señor Jesucristo que le diera la bendición de la paz y la lluvia a Venezuela y así fue mayo un mes de paz y llegó la lluvia a Venezuela y estamos recuperando el embalse de Guri y recuperando los embalses del país bendición milagro si yo creo en eso por eso pido con fe y pido a todos ustedes desde la fe profunda desde la espiritualidad profunda de todos que le pidamos a Dios que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que le pidamos a los ángeles y deidades en las que ustedes depositan su fe que hoy primero de junio le dé a Venezuela un mes de junio de paz de pueblo en la calle de soberanía y derrotemos el intervencionismo imperialista que amenaza Venezuela amén 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 del pueblo así será a Dios rogando a Dios rogando y el pueblo estudiando a Dios rogando y el pueblo trabajando a Dios rogando y la juventud movilizando a Dios rogando y la revolución triunfando que viva la juventud de Venezuela que viva la patria joven que viva la cultura que viva el amor que viva la paz que viva la alegría que viva los abrazos entre nosotros Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre gracias 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 hombres y mujeres de la juventud que viva Venezuela música aquí estamos los jóvenes los poestas callejeros los músicos de siempre la lucha y la guerra de clase y más que nunca por eso aquí están sus muchachos los que están restiados ahorita cuando dicen que es difícil cuando dicen que es chiquita es cuando más estamos porque amamos esta revolución con usted y mi guino escúchate este lado del pueblo tal vez te vi escondés cuando las piedras lancé flé siento que nada gané autocritícate honorable fue la visualización que hice ni uno ni dos ni tres me harán y de tu acción inerte no lo llames suerte se aparentaste y ganaste recuerda que muchos te invitan en mente puede causar un desastre no lo llames suerte se aparentaste y ganaste recuerda que muchos te invitan en mente puede causar un desastre una ciudad que como un flaco en su historia es completamente desleal a su memoria con esto no pienso cambiar el mundo o especifico pero si me provoca generar alternativas escucho gritos de anónimos que quieren expresar pero no perdieron la esperanza la posibilidad le tiraron la espalda y no le prestaron atención y por eso perdieron la canta danza instrumental con la boca no pare y explícale al mundo desde tu punto que hacen la vida es como una planta lo que le destruirá se entiende burgués de tanta humillación la gente todavía existe monarquía lucho para detronar cualquier tipo de sistema que quiere la mente controlar va a ser lo que pasa el tiempo no ha pasado por ti no quiere decir que no con mi deseo oprimido a su vida alejanzado prefiero ser anónimo sin méritos no quiero crédito es mi propósito tu forma de ser no regula todavía existe monarquía lucha para destronar cualquier tipo de sistema que quiera la mente pase lo que pase el tiempo no ha pasado en vano por ti no quiere decir que me quedaré callado con mi deseo comprimido a tu idea alejanzado prefiero ser anónimo sin méritos no quiero créditos es mi propósito su forma de ser no regula mi ánimo Nicolás estamos contigo su forma de ser no regula mi ánimo oye Yankee mira lo que te regalo lo que me enseñaste de aquí te mando un obsequio Yankee de mierda escucha el papá mío hermano estamos resueltos a ser libres pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste ya basta ya basta de tanta mierda de ustedes Yankees ya basta juventud venezolana juventud patriota 17 años de logros y reivindicaciones la revolución bolivariana llegó para hacer realidad la utopía de los jóvenes venezolanos la inclusión en las políticas sociales ahora es una realidad deporte más universidades becas cultura y créditos para viviendas forman parte de los logros en revolución para un mejor futuro son ustedes hijos la mejor de todas las generaciones de venezolanas y venezolanos que por esta tierra han pasado en 500 años de historia conocida y venezolana son ustedes los mayores Sigamos haciendo parte. Nosotros siempre supuestos que en el desierto aquí la brisa tiene sabor. No nos caemos a cuentos, andamos predispuestos, adquirimos experiencia por mi pedal. Entonces es el momento, siempre listo. Esta lucha no tiene final, ya. Puño izquierdo, por favor. Los amo como los quiero. Maduro, por los nietos de los nietos. La lucha sigue. Somos hermanos, gracias a Chávez. Y seguimos contigo, estamos trabajando. Colectivo, año tras año, día tras día. Estamos vivos y seguimos vivos en esta lucha infinita. Hasta después de la muerte, cuenta con nosotros. ¡Tu pueblo, venceremos! Sí, sí. Gracias, hermano. Vamos con una. Sí, sí. Sí. Somos el día, somos el día, somos el día. Somos el día, somos el día, sembramos la comida. Todos somos amigos, expertos en filantropía. Amamos la poesía, estamos en panadería, carpintería, guerrería. Y todo el... Si la oligarquía mentía, el popo lo arremetía. Yo le llamo a un barrio, en donde es la gente mía. La anarquía amanecería, el día que se le ocurra meterse con toda la familia. Somos los informales, aquí todos somos iguales. Un pobre no se compara con un sumaculador de un arquitecto contra un albañil. Es un fraude y nosotros en la lucha para masticar un cable. Pero no faltó el gigante, con su fuerza masallante. Y para no retirarse, quiso multiplicarse. ¿Quién lo diría? Que no plazamos... El presidente de la República, Nicolás Maduro, lineamientos muy claros. Uno de los lineamientos, a partir de hoy, mandar videos, mensajes, fotos sobre la verdad de Venezuela. Y sobre la verdad de los estudiantes en nuestro país. Y la segunda tarea es estar en la calle desplegados de manera creativa toda la semana. Y a partir del próximo sábado, el Gran Polo ha convocado a grandes movilizaciones en todos los estados del país. En contra del secretario de la Organización de Estados Americanos. En la información, nosotros devolvemos el pase al estudio.